Hola amigos, en el video de hoy les quiero mostrar cómo voy a organizar mi terraza ya que les he estado compartiendo algunos videitos de arreglando mi terraza. Este reguero ya está al tope en su máxima expresión, entonces les quiero compartir las nuevas decoraciones que voy a hacer en el jardín. Aquí en la jardinera tengo ya los troncos de las orquídeas todo listo. Ya solamente me falta terminar de completar quitando los regueros, podando el patio y todo eso. Así que quédense muy pendientes al video y no se pierdan ningún detalle. Empecemos. Lo primero que quiero hacer aquí es, como ya ustedes sabrán, saqué aquí la mata del rosal y también los otros dos rosales. Ahora acá en toda la jardinera, lo que voy a hacer es que voy a ver si la puedo pintar, cortar algunas plantas que estén fuera de su crecimiento normal, podarla y esto decorarla con piedras blancas para que se vea más bonito. Los troncos organizarlo de manera más bonita, los que están muy juntos, separarlos para que estén al mismo nivel todos y que queden más bonitos. Así que vamos a seguir. Bueno chicos, acá ya tengo la... ¡Ay! Me ven por acá. Tengo la jardinera ya lista, completamente lista para pintarla. Acá tengo el poquito de pintura que voy a utilizar. Tuve que lavarla primero para quitar el exceso de tierra que tenía y ahora entonces que ya está seca voy a proceder a pintarla. Así que sigan viendo. Bueno, mientras se termina de secar la jardinera, tengo acá estas fibrecitas decorativas. Voy a ir rellenando para que se vea más bonito. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Miren, así va quedando amigos. Miren qué bella. Me falta ordenar algunas cosas que hay para allá. Y chéquense todavía, el desorden está igualito. Pero lo primordial era terminar la jardinera. Ya que la jardinera te lista, entonces vamos a terminar de ordenar todo esto y llamar el jardinero para apurar la grama. Miren chicos, déjenme saber en los comentarios si les parece bien la idea de poner algún alambre, algún tubito, algo así a todo el largo y poner tronquitos o chapitas de troncos como este con horquillas así, colgantes. Déjenme saber qué ustedes piensan de esa idea y cómo creen ustedes que se vería. Y bueno chicos, así más o menos está quedando desde acá. Solo me falta la parte que les dije aquí que quiero decorar. Ya más adelante en un nuevo video les estaré mostrando la continuación de cómo va el arreglo en el jardín. Así que no se pierdan ningún nuevo video. Muchísimas gracias por ver, por darle like a este video y por dejar tu lindo comentario. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.